¡Tenemos a Choquita Mandros aquí! ¡Tenemos amigos de Pobre Choca! ¡Pobre Choca aquí! Tienes que presentarlo como se merece porque aquí está el único, el inigualable Jaime Choca Mandros, conductor de En la Mesa nada más, que se viene con nueva temporada ¡Ya no ya! Te dejó sin palabras, judo Bueno, en realidad estoy un poquito agitado Estoy un poquito agitado porque... A mí no corriendo Sí, del frente Está bien, Choquita No, chicos, de verdad, gracias por la invitación ¿Por qué no escuchan más? ¿Vengo por acá? No, no, no Claro, para mí Por lo menos estás ahí sentado Detrás de cámara Cuéntanos, Choquita, ¿qué se viene? En la Mesa, segunda temporada ¡Ah! Ya terminamos la primera ¡Un éxito! Gracias a Dios y gracias al público Tuvimos una primera temporada donde después invitamos a distintos chefas Les presentamos comida de distintos lugares Pero... Pero... La segunda temporada se viene con exteriores Decidimos dejar el estudio Ajá Me gusta más eso, ¿ah? Vámonos a buscar por el Perú La comida Claro ¿Dónde están comenzando? Y arrancamos en el Cusco ¡Qué lindo! Programa especial desde el Cusco Fuimos a picanterías a conocer un poquito más de la historia de las comidas del Perú Cuy Ay, pan Ay, ay, ay Chicharrón ¡Wow! Has pruebo cosas como que te has dicho Uy, esto no me imaginé que era así Sí, eso lo van a ver en el tercer programa Porque nos fuimos a Iquitos también ¡Ah! Viene Iquitos Vamos a estar en los distritos O sea, de la selva Suchoca De la selva Suchoca También Es una tontería Pero en realidad Lo importante acá Es que vamos a conocer un poquito más En dónde se cocina la comida Y creo que eso te puede incluso gustar más Porque ya te has metido Pues, ¿no? A los pueblitos A las ciudades Y conocemos a veces historias de ciertos platos Y conocemos a cocineros tradicionales Que en realidad nos mantienen todavía La tradición de estos platos Que a veces son milenarios Porque allá por en el Cusco Hay algunos platos que van desde los pre-incas Con sumos Ah, ese tipo de cocina también ¿Cómo la preparan? Obviamente en esas épocas no tenían una cocina preparada O sea, lo hacían en batán En un hoy a barro Ahí, por ejemplo En la picantería tradicional En batán Mira cómo sabe Esa señora Es una persona muy estudiada en la vida Exacto Yo no parezco, pero sí Por ejemplo No lo dijimos nosotros Lo dijo el mismo ya Pues, está bien Por ejemplo, la pachamanca Oye, yo nunca he probado ¿Puedes creer? Yo nunca he probado pachamanca No, nunca Tienen que calentar las piedras primero Este de pollo frito Nair y papas fritas No sale No, ya he variado No, ha aprendido En los últimos años Y ahora ya come chicharrón No, como de todo Sino que obviamente Me gustaría probar pachamanca La verdad Porque sé que es una cocina No, sí, he probado ¿Has probado cuy? Sí ¿Y qué te pareció? Pero cuál Hay al horno Hay, por ejemplo Hay al horno El de Cusco No, el de Cusco No, el de Cusco Este, creo que sí Creo que es este cuy chactado Estuvimos a la pingantería La cusqueñísima De hoy, chicos Un investigador muy interesante ¿Ah, sí? Sí, te habla de cosas Y también te cuenta como la historia de todo Exacto Entonces no hemos ido ahí También estuvimos en los premios Somos ¿Ah, sí? Sí, hay noticias también De verdad, te vi también Sí, te re Últimamente ¿Está como? Obviamente hay que reinventarse No, sí Me parece Para tener continuidad, hermano No, pero me gusta Porque cada vez tú aprendes más Yo creo que tú sabes que sabes Pero cada vez aprendes mucho más Y más Lo que tú sabes es que cuando Bueno, en el caso del año pasado Yo estuve estudiando un poco más Sobre gastronomía Me fui a estudiar solo afuera Pero te das cuenta Que tienes que aprender más Y esto te da la cancha Exacto Y esos datos curiosos Que puedes encontrar En la gastronomía peruana Esas historias que en verdad Nadie sabe, tal vez Y hay un montón de gente Hay un montón de gente Que le guste Como ha crecido este señor De verdad, ¿ah? No, ella es Hay un montón de gente Felicitaciones Un poquito, nada más No, estoy bien Mira, como es que también Se ve que le gusta El tema de la gastronomía Hay un montón de gente En sus casas ¿Usted quiere saber un poco? Sí, es que mira A mí me gusta un poquito Porque me gusta comer Obvio Es que tal Y me gusta la historia De la comida Entonces comer viendo Saber qué es lo que comes Saber lo que comes Sobre todo teniendo tantos insumos En el país Por ejemplo Nos vamos a ir al norte Para ver el loche ¿Usted sabe qué es el loche? Que todos los platos Norteños lo tienen O por lo menos chiclayas Le da ese sabor Exacto ¿Cuáles son los ajís O picantes Que utilizan En nuestra sierra Por ejemplo O las papas Que hay miles de papas Que se pueden comer ¿Cuántas variedades de papas? ¿Más de 500? Más de 3 mil Más de 3 mil Me quedé corto Me quedé corto No está tan leído Andabas bien ¿Sabes qué Choquita? Lo que yo quería decirte Era que El día de mañana Te podemos encontrar A la una de la tarde Por Canal L Y a las nueve de la mañana Estás en todas Exacto Porque si no el productor Me va a matar Estás en todas Se viene con un programa especial Arrancamos peruanísimo El señor Otani Se ha puesto más peruano Que la papa No sabe lo que tenemos Y va a haber una sorpresa ¿Ah? ¿Tú? ¿Tú también? Ah, sí Me vas a ayudar, ¿verdad? Estoy colaborador No, amigo Acá ya tienes que hacer Dos o tres por uno Para mantenerte Sí, estoy haciendo Cinco por uno Está bien, amigo Muy bien Gracias Choquita Y no te van a subir el vuelo Tenemos nueve de la mañana Nueve de la mañana Por América Televisión Estás en todas Para que te diviertas Y te entretengas Porque hay de todo Ahora en Estás en todas Hay de todo Y si te gusta La comida de gastronomía A la una de la tarde Por Canal N En la mesa Un aplauso para Choquita Gracias Choquita Por el tiempo Gracias 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 Gracias